Estamos pasando en una situación que por ahí no está costando revertirla, así que estamos pensando ya ahora en descansar y tratar de sumar tres puntos muy importantes en este partido que nos queda, porque por ahí este partido fue inmerecido, pero bueno, lamentablemente ellos convirtieron y nosotros no pudimos. Pero vale lo que hizo, creo, el técnico, porque metió mano y cambió unas posiciones, te puso a boda en cancha. Sí, por ahí uno tiene que adaptarse rápido al momento en el que le toca, así que estamos a disposición y bueno, lamentablemente los resultados no se nos están dando, más allá de que hagamos un buen partido, tenemos que seguir trabajando, seguir trabajando y creer que este es el camino, hay que tener fe y tratar de poder sumar de a tres el partido que viene y después prepararse para lo que viene que va a ser duro también. De todas maneras, preocupa la situación, ¿no? Sí, sí, hace muchos partidos que no podemos sumar de a tres en nuestra casa, en esta parte no pudimos sumar muchos partidos en donde por ahí la clasificación se definía de local, sumando puntos, así que fue muy duro, fue muy duro, pero bueno, como te digo, tenemos que seguir trabajando, ajustando muchas cosas y tratar de hacer un buen partido en Tucumán y tratar de sumar de a tres para hacer más puntos. Y bueno, habrá que recuperarse, ¿no? Sí, hay que recuperarse, el fútbol es así, lamentablemente hoy se nos da, estamos muy dolidos con todo, pero esto se saca trabajando y con fe. ¡Gracias!